Los expertos del Observatorio Ambiental pronostican que las lluvias seguirán cayendo en buena parte del territorio nacional. Las lluvias podrían incrementarse según las autoridades en horas de la tarde, e incluso en algunos lugares convertirse en chubascos. Siempre breviendo tormentas, principalmente en horas de la tarde y noche. En horas del mediodía tenemos en algunos puntos, principalmente en la cordillera volcánica. Y en finales de la tarde y noche tenemos sobre la franja norte del territorio nacional y también la cordillera hacia el occidente del territorio nacional, que está generando lluvias y tormentas de moderada a muy fuerte intensidad. En cuanto a la zona costera, se tendrá presencia de lluvias con énfasis al oriente y franja central del territorio, y podrían intensificarse en el transcurso de la noche. Estas lluvias se han presentado principalmente en el occidente y en el oriente del país. En Sosonate, parte inclusive en la cordillera volcánica de Santa Ana y también igualmente Aguachapán. Y en el oriente del territorio tenemos la parte sur de San Miguel, los alrededores de la cordillera volcánica de Morazán igualmente. Ante la alerta de un posible temporal, Protección Civil activó a sus delegados departamentales para atender cualquier emergencia que se presente. Brice Ida Morán, Telenoticia 21.